Quiero pasar con la nueva misión, y si es tan malo, se va hasta el alma de fe, quiero bailar un poquito y no hay nadie, y te amo con la pata, quiero reírme sin preocupación, pasame tu y me vete a tu amor, quiero ser tu fuerte y eres tu amor. Eres mi dolor y tú vete, eres el dolor, mi calor, mi mar. Mi calor va a quemar, eres el dolor y sueño feliz. Mi calor va a quemar, eres el dolor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi calor va a quemar, eres el dolor, mi amor, mi amor.